Hola, el audio no siempre va a estar al 100%, ayer porque tenía el micrófono, bien lo que estoy haciendo es lo que hacía cada vez que salía de un personaje que no necesitaba ejercicio, lo cual fueron pocos, o cada vez que yo dejaba de hacer ejercicio, regresaba haciendo un set de 25 push-ups de cada tipo, 4 tipos, 4 veces al día, o sea, 100. En cada tipo, déjame terminar aquí, ok, no sé qué tan lejos está la cámara, si estoy súper bien enfocado, pero, pero ajá, ese es uno, definitivamente estoy fuera de condiciones, por lo menos en este departamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estoy editando el vlog de ayer, pero ya Juanpi viene en camino. Oh, esternudo. Ok, ya, no, todavía. Bien, ya, entonces voy a bajar a recibir, a JD. Este es el guante del sonido de Paraguay Este es el guante del sonido de Paraguay Este es el guante de Paraguay Este es el guante de Paraguay Bueno gente, emmm, voy a jugar Playstation con mi mejor amigo Walter, si no saben quién es Walter No man, tú look like a s**t Yo lo que veo Yo, qué tal, Prison Break Yo no sabía Ya no sabía y bueno honestamente la pase súper cool aquí con guapi grabando de verdad que él es lo máximo síganlo instarán y estén pendientes para el cover que viene de found tonight está carlos ahí riéndose ahorita mismo carlos es un trípode para la luz pero sí chicos este fue mi día básicamente juan pio conversamos de varias cosas de teatro porque él se maneja bastante en ese mundo tiene bastante información lo cual para mí es súper cool conversar del tema no porque son cosas que podrían necesitar a futuro y es guay y yo lo voy a estar viendo para el próximo proyecto que tendremos esta semana que viene será que será que será pendientes carlos no te rías y soy un payaso no te rías no te rías